Esta es la historia de como mi mejor amigo y yo conocimos a Drake Yo estaba tranquilo en mi casa jugando parches con él Cuando de pronto los aliens me raptaron Me llevaron a la casa de Drake Y pues yo estaba espantado porque no sabía que hacía ahí Entonces lo vi a Drake y lo saludé Y se hizo mi amigo No le estábamos pasando bien Pero sentía que algo me faltaba Y eso que me faltaba era mi mejor amigo Entonces como yo soy todo un mago Lo aparecí con un movimiento así de Entonces Están ahí los tres Nos los estábamos pasando muy bien Fuimos a conocer Travis Scott Y manejamos un Bugatti Hicimos muchas cosas juntos Pero a lo mejor Es que conocí a Drake con mi mejor amigo Esta es la historia de como mi mejor amigo y yo conocimos a Drake ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.